Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, hoy vamos a hacer potas. Potas compuestas en nuestra línea microcook. Como saben, la línea microcook es un caldero para cocinar en el microondas que trae doble sello, siempre uno del color del mismo producto para cocinar y uno que se convierte en un sello hermético, es un sello hermético que convierte el producto en hermético precisamente para guardar nevera y congelación. A excepción de la jarrita que este solo trae la tapa de cocinado. Tenemos varias versiones, aunque actualmente no están en el mercado. Tenemos el rectangular y tenemos el grande de 3 litros que viene con el de 1,75. 3 litros y 1,75. Actualmente no están en el mercado, pero ¿por qué te los enseño? No están disponibles, ¿vale? Pero ¿por qué te los enseño? Porque puede que tú tengas cualquiera de ellos en tu casa y que te interese cocinar en ellos. Yo voy a utilizar el de 3 litros. Lo primero que voy a hacer es picar la puta y para ello voy a utilizar mis tijeras. Bueno, he picado mi puta, la tengo toda picadita gracias a las tijeras, me facilita muchísimo la vida puesto que las puedo desmontar y limpiar con total tranquilidad, no quedan restos de nada en las tijeras y son una maravilla. Las utilizo en mi día a día. Y ahora que vamos a hacer pues vamos a picar pimiento rojo, pimiento verde, cebolla y ajo. La cebolla y el ajo lo picaré en el Turbo Max y en los dos pimientos los picaré en tacos grandes, ¿vale? Gracias a mi cuchillo multiuso. Vale, pico la cebolla y el ajo con mi Turbo Max, ahora con la línea Super Sonic mucho más rápido, pero aún no me ha llegado. Y lo vamos a ir introduciendo. Y como les digo, pico el pimiento en cuadritos. Bueno, la ventaja de que lo hayas cortado todo en mi tabla flexi es que puedo doblarlo y llevarlo al recipiente sin ningún problema. Bueno, que ahora tengo en mi mezclador 250 mililitros de vino rosado. Vamos a ponerle un poquito de pimienta molida, sal, tomillo, pimentón, un poco de pimienta molida más, un poco de sal gruesa y una hojita de laurel. Que le voy a poner directamente. Y se me partió. Se la voy a poner directamente. Lo mezclaré todo y no le voy a poner nada de agua. Porque como saben, la puta suelta bastante líquido, ¿vale? Mezclaré mi batidor y mezclaré todo bien en el calor. Lo tenemos ya batido. Y vamos a llevar al microondas por 20 minutos. Sacaremos, removemos y les voy contando. ¿Vale? Ya he sacado las botas del fuego, miren, bueno del fuego, del microondas. Miren qué pintona tiene. Si quieres que te espese un poquito la salsa, es tan sencillo como sacar en un vasito, mezclar con dos cucharitas de harina de mayo y meter dos minutitos más en el microondas. Y tendrás tu salsa espesita. Y bueno, nada, un besito y les dejo con el emplatado. Muchas gracias.